Lanzas tu artillería pesada, te pones la falda Usas esa blusa blanca que a mi corazón desarma Pero prefiero recorrer lo que probé la última vez Que usaste tu astucia Yo te prefiero al natural, así tú me gustas Más imposé sin disimular y mi alma disfruta Nadie vino perfecto a este mundo así que Saquen los atributos que les trajo el corazón Oye que mami, mira que esta fiesta está prendida Sabes que te pongo y que me va de agua fría En mi calzoneo de miliriqueo, te tiene más, yo sé, darte todo lo que veo Prémeme la luz sin disimular, como Dios te trajo el mundo yo te quiero disfrutar Deja de usar el maquillaje suerte y se equipaje Quiero una mujer natural y llena de coraje Que ponga el mundo a su piel, con sabor bajo su piel Así me gusta Yo te prefiero al natural, así tú me gustas Sin poses, sin disimular y mi alma lo disfruta Nadie vino perfecto a este mundo así que Saquen los atributos que les trajo el corazón Así es que me gustas más como fruta natural La dulzura de tu piel y sentir tu respiración Y sentir tu corazón y no solo el filipón Yo no busco solamente tu cuerpo Yo te prefiero al natural, así tú me gustas Y listo, quítate ya todo lo que por ti yo me derrito, me derrito Yo te prefiero al natural, así tú me gustas Al natural, sin esquemas, sin nada, quítame la ropa ya Si me gustas, tú me gustas, me gustas Si me gustas, tú me gustas, me gustas Me gusta, me llena, suave, suave que me quema Si me gustas, tú me gustas, yo quiero tenerte Si me gustas, tú me gustas, me gustas Si me gustas, tú me gustas, me gustas